Buenos días, mi nombre es José Darío Ledesma Gracia, soy el primer guía de turistas en la Sierra Gorda. Estamos frente a esta hermosa misión de Santiago Apóstol que fue fundada el día 21 de abril de 1744 por la orden franciscana de Fray Pedro Pérez de Mesquia. Durante seis años que estuvieron los franciscanos, después llega Fray Junípero Serra que aboya San Junípero, él llega aquí a Jalpan el 16 de junio de 1750 y hasta 1751 se empieza el inicio de la construcción de esta misión, esta misión de Santiago que está dividida por un atrio, capilla de peregrinos, es claustro y en el que algún tiempo llegó a tener su huerta donde enseñaban a cómo cultivar sus hortalizas que ellos traían del viejo continente y con su fachada, su fachada que cuenta con tres calles y tres cuerpos. En el primer cuerpo de la primera calle de la mano derecha vamos a encontrar a Santo Domingo de Guzmán. En el centro la puerta principal con un arco de medio punto donde tenemos allí dos apóstoles representando la iglesia, el pilar, que es San Pablo y San Pedro. En el lado izquierdo tenemos a San Francisco de Asís, patrono, fundador de esta orden. En la parte baja, que es lo que se llama Zócalo o Basamento, encontramos a las águilas bicéfalas. La unión de dos pueblos entre México y España. El águila de los Habsburgos con su corona, el águila de los Mexicas devorando a la serpiente. En el centro de la puerta principal, aparte tenemos las estigmas, o conocido como las llagas de San Francisco de Asís, que nos está representando. En el segundo cuerpo, de mi lado derecho, vamos a encontrar a la Virgen María de Guadalupe, donde tenemos en el centro, ese hermoso lucernario, conocido como ojo de buey, enmarcado con la cortina franciscana y el cordón franciscano. En el lado de mi mano izquierda, encontramos a la Virgen María del Pilar. El Pilar, porque es encontrada, traída a los ángeles, una columna de casco de mármol, para que ella se apareciera, y es el nombre que se le da. El Pilar, para hoy, San Junípero Serra, la Virgen María del Pilar, y Santiago Matamoros, que es el patrono de Jalpan, es el mismo Santiago el Peregrino. Para él eran los dos pueblos de España, porque los dos se aparecen en su tierra, en su país, España, donde tenemos el reloj ocupando al lugar de Santiago Matamoros, a partir del 6 de mayo de 1898. Quiere decir que en 1892, en Jalpan, en Sierra Gorda, nos pasó un sismo, y el movimiento de la tierra hace que esta imagen se caiga. Era una imagen de Santiago Matamoros, como lo dicen, pero montado a caballo. Si vemos toda la fachada, tiene sus santos de alto relieve. Es la única misión que vamos a encontrar, y así fue que, con el movimiento, en 1892, esta imagen cae. Hasta 1895, se repara el templo del señor Santiago, por órdenes del general Rafael Olvera, quien es del Quindonó, este reloj de Jalpan, que actualmente nos sigue dando la hora, el tiempo. Remata con fitomorfas, que son racimos de uva, nos está representando la vid, la sangre de Cristo, la Eucaristía, y donde, al término de la corrisa, aparecen caracoles prehispánicos, símbolo de la fertilidad, símbolo de la comunicación, donde la misión, cuenta con una torre, desde su basamento, con cubos, pismas, y remata con dos cuerpos, con columnas salomónicas, dedicada a Santiago Apóstol, como pelegrino. Él le daba de beber agua a su gente, cuando anduvo como predicador. Estamos en la segunda visita, que es con K, en la misión de San Miguel Arcángel, que nos representa la lucha entre el bien y el mal. Misión, que es fundada con Franciscana, el día 24 de abril, de 1744. Pero hasta 1754, al 58, es el año que se construye, bajo la obra de Fray Antonio de Murguía, quien es el actor de esta misión, pero bajo la orden de, en ese tiempo, de Fray Colícola Serra. En esta misión, trabajaron más de 238 personas, que está dividida, igualmente, en tres calles, en tres cuerpos, dado bien de la mano izquierda, a este monumento, escultura de Francisco de Asís, decapitado, mutilado, pisando a sus pies, al globo, a la tierra, no como desprecio, sino diciendo, aquí dejo el pecado, dejo el mal. Si fuera poder, lo tuviera en su mano, diciendo, este es mío. Pero no, nos está diciendo que aquí deja todo. Y a un lado, tiene al Cordero, que representa el sacrificio de Jesús. En el lado derecho, tenemos a otro santo decapitado, San Antonio de Padua. Padua, porque ahí muere, él era portugués. Primero, él fue un padre agustino, y en 1195, entra esta orden franciscana, la Orden de los Menores, de San Francisco de Asís, donde, con el hábito remangado, diciendo, explicando, que ellos siempre estaban activos por la comunidad, por la iglesia. Ambos santos, se encuentran en columnas estriadas, pasamos al segundo cuerpo, donde vamos a encontrar a San Roque, y a San Fernando. En el lado izquierdo, San Fernando III. La iglesia católica los sube a los altares, por haber luchado mucho contra los herejes, sus hermanas, y hoy es que otorguen muchos templos, y los suben al altar, donde él posee en sus manos el globo, la tierra, y el sable, como el sable del triunfo. Por eso, Concano representa la lucha entre el bien y el mal. En el lado derecho, tenemos a San Roque, un franciscano de la Tercera Orden, que era originario de Francia, donde él le gusta mucho caminar, desde Jerusalén a Santiago de Compostela, a visitar las reliquias de Santiago de Apóstol, y tanto caminar, y tanto curar gente enferma de lepra, él se infecta de lepra, y se va como ermitaño a una cueva, hasta que después, en esa cueva, ese perro lo encuentra, y lo empieza a curar, le empieza a traerle de comer, hasta que un día, por la mañana, el dueño de ese perrito, lo agarró con la mano sobre la masa, y lo fue siguiendo, a ver a dónde iba, porque siempre le faltaba algo en su mesa. Y era el perro, que ahí lo vemos, como que le está dándole algo en el hocico, a San Roque, y en el centro tenemos este escudo franciscano, un poco más adornado, porque de inicio tenemos, en el centro tenemos el cetro del rey Fernando III, el sable, la corona española, donde las misiones estuvieron recibiendo recursos, de la corona española, para poderlas construir, lo que se le llamó en ese tiempo, el clero regular. Entonces, allí poseyendo la corona, y al mismo tiempo el cordón, sobre las hojas verdes, que es la hoja de acanto. Esa hoja de acanto nos está explicando, les explicaba a los franciscanos, a nuestros pueblos originarios, a los PAMES, porque ellos son los que se encargaron, de construir estas misiones, donde les dicen, les comentan, que para llegar al país soterrenal, iban a encontrar, todo el camino lleno de pétalos, de flores. Y es así como aquí en México, en la Huasteca, Queretana, Sierra Gorda, Querétaro, se hacen los altares, el día de muertos, el día primero de noviembre, y el dos, y se colocan, pétalos y flores de cimpatuche. Es lo que nos están mostrando, el secretismo, de cada misión. En el tercer cuerpo, vamos a encontrar, ese pequeñito ojo de güey, ese lucernario, donde aquí vamos a encontrar, como segunda misión, fundada, ya realmente, más, la mezcla nuestra, nuestros, nuestros indígenas, por sus caras, más indígenas, más, como decir, de la región, no tan europeos, como vamos a ver, en las siguientes misiones, y, y remata, las columnas salomónicas, con flores, con pistilos, que es la fitomorfa, y en el centro, tenemos a San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, aquí lo ponen, con el sable, venciendo al mal, que es el dragón, en la cornisa, remata, donde tenemos, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, todas las misiones, son similares, lo único, que va a cambiar, va a ser la iconografía, a los, a los dos costados, vamos a encontrar, dos contrafuertes, también con, con estas hermosas prismas, en donde tenemos, dos mascarones, indígenas, a los costados, del contrafuerte, vamos a, a la mano izquierda, encontramos de nuevo, el águila, el águila bicéfala, si, aquí el águila bicéfala, no tiene la serpiente, aquí nomás tiene, la pura corona, de los asburgos, y sobre ese mismo contrafuerte, aparece, dos leones, de Castilla, por el, rey, Fernando León de Castilla, con sus dos capirotes, la torre, tiene dos, tiene un solo, un solo cuerpo, pero tiene, dos ojos de buey, dos óculos, el principal, donde está el bautisterio, el arco, se le llama, arco formero, si, la arquitectura, es un arco formero, y remata, con columnas estriadas, el primer cuerpo, y el chapitel, si, en esta misión, de Conca, en el lado derecho, también encontramos, al famoso, Tostli, Tostli, que nos está representando, la luna, a Mestli, que es la luna, en el interior, de la misión, es totalmente, austera, pero en el siglo XVIII, las misiones, eran hermosas, por el interior, tenían unos colores, hermosísimos, todavía se alcanzan, a apreciar, algunas, algunas, policromías, originales, ahora estamos, en la tercera misión, que es nuestra, señora de las aguas, de Landa, municipio de Landa, quien esta misión, es fundada, el día 29 de abril, de 1744, quien después, se construye, hasta 1760, bajo la obra, Fr. Miguel de la Campa, único padre, mexicano, por haber nacido, en la nueva España, ya que en ese grupo, venían, todos eran de, de España, y el nombre, de este, cabecera municipal, Landa, es un vocablo, chichimeca, que significa, lanja, y Matamoros, viene del párroco, Mariano Matamoros, que estuvo, como cura, en 1806, eso fue, que en, en noviembre, de 1800, 1906, fue nombrado, oficialmente, Landa de Matamoros, igualmente, esta misión, cuenta con su atrio, con sus tres accesos, al templo, que nos está representando, a la Santísima Trinidad, padre, hijo, y santo, tenemos la, la fachada, en el lado izquierdo, vamos a encontrar, de nuevo, otro santo, de decapitado, como vimos en Jalpan, hasta, Domingo de Guzmán, pero aquí, con su, con su, escudo, y bandera, en un nicho, en un nicho, conchiforme, igualmente, en ese mismo lado, vamos a encontrar, dos santos, decapitados, en réplicas, de cantera, eh, los veatos franciscanos, San Alberto de Sienas, y Jacobo de la Marca, como en el lado derecho, también, volvemos a encontrar, a San Bernardino, y San Juan Capistrano, el lado derecho, de mi mano, encontramos, a, estamos, viendo a este, personaje, hemos visto, en todas las, misiones, al, al santo, San Fresco de Cis, igualmente, con su bandera, y su escudo, en su nicho, aquí, en estos dos, primer, calle, tercer calle, vamos a, a, a ver, muy, recalcar esta parte, donde vamos a encontrar, cuatro veatos franciscanos, ya en general, pero más que eso, donde, los nichos, conopiales, que son los pequeñitos nichos, están, decorados, con columnas, solomónicas, pero al final, los remata, con cabezas, de, de somorfas, de animales, de animales, quiere decir, que aquí, en este, en este lugar, vamos viendo, cabezas de guajolote, y marrón, por qué motivo, porque realmente, tiene, el moco, tiene la verruga, que tienen estos, huilos, o pavos, o más común, como el guajolote, están, en los cuatro nichos, conopiales, solomónicas, remata, en las cabezas, si, en el centro, vamos a encontrar, la puerta, totalmente, de medio punto, con una, restauración, como si, parecieran, unos alcatraces, pero no, es de la misma, policromía, que hoy, podemos encontrar, en el interior, del templo, donde las jambas, que son las, que están al costado, rematan, con dos hermosos, floreros, de estuco, de argamasa, decirles, que esas misiones, franciscanas, del siglo XVIII, están construidas, con arena, cal, baba de nopal, clara, y cascarón de huevo, lo que se llama, estuco, o argamasa, el segundo cuerpo, de la parte, céntrica, vamos a encontrar, a la Virgen María, a la patrona de Landa, a la purísima concepción, como patrona, debería estar, en la parte alta, pero como ella, es la madre de Dios, ella está, en la puerta del cielo, y aquí, la ponen en la puerta, de la casa de su hijo, que es, equivocando, con sus, con sus, sagradas manos, enmarcada, con ese hermoso, pequeño, cortinaje, franciscano, donde, en sus pies, e hincados, dos pequeños, ángeles, turiferarios, porque la están, con el incienso, la están purificando, y sobre la, la pirámide, bastante piramidal, o friso, del lado izquierdo, y derecho, vamos a encontrar, dos imágenes, dos santos, franciscanos, uno, el doctor, Dune Escoto, teólogo, de la edad media, como escritor, defensor, de la virgen, de la virgen María, la virgen purísima, y a sor María de Jesús, Ágreda, Ágreda, porque era, de un pueblo, de España, concepcionista, porque ella, siempre usó, el hábito azul, azul gris, y están, ambos, sentados, en una, silla, pero escribiendo, sobre un escritorio, con un paño grueso, que se alcanza a ver, el tintero, las plumas, como ellos, están escribiendo, para defender, a la virgen María, en el centro, vamos a encontrar, totalmente, el ojo de güey, muy sencillo, no tan, decorado, como en jalpan, como con cá, aquí nomás, simplemente, el puro cordón, pero si, vuelven a aparecer, los dos escudos, que vimos en jalpan, como es, las estigmas, de San Francisco de Cis, en el lado derecho, y en el lado izquierdo, bueno, encontramos, el escudo franciscano, del artes cristus, del otro cristo, remata, remata con los ángeles, querubines, donde sostienen, el cordón, en el lado izquierdo, vamos a encontrar, a San Pedro, y a San Pablo, en el lado derecho, quiere decir, que ahora, los, los pilares de la iglesia, es, Santo Domingo de Guzmán, y, sabroso que decís, aquí en Landa, porque los, los pilares, verdad, bueno, los pilares de la iglesia, los principales, que se encuentran, en el segundo cuerpo, San Pedro, con el cofre, donde lleva sus llaves, y San Pablo, con el sable, con que fue decapitado, en el friso, para pasar al tercer cuerpo, vamos a encontrar, cuatro mascarones, como el rostro, o cara del sol, de los mexicas, o el sol, de la diosa Cachón, de aquí, de la Sierra Gorda, la diosa Cachón, que era la que veneraban, nuestros pueblos originarios, que eran los, los pames, los jonases, y sin peces, antes de que llegaran aquí, los franciscanos, y que ellos adoraron, era, a esta diosa, que representaba, la diosa del sol, o la fertilidad de la tierra, ¿por qué? porque realmente, era un busto, de una mujer, de su parte, de su vagina, hasta la parte superior, lo que ellos veneraban, como la diosa, como la diosa, de la fertilidad de la tierra, en el tercer cuerpo, pero de mi mano izquierda, vamos a encontrar, un santo, un mártir, uno de los primeros mártires, de la iglesia católica, San Esteban de Jerusalén, él murió lapidado, a base de piedras, lo pedieron, hasta que muere, él ahora se le conoce, como el patrón, de los calcos renales, o de los albañiles, en su mano izquierda, posee la palma, la palma, nos da el testimonio, nos da el martirio, en el centro, tenemos, a otro mártir, este se llamó, San Lorenzo de la Huesca, a este no, el emperador, Valeriano IV, le manda a pedir, exigirle, que le entregara, todo el, tesoro de la iglesia, y él ya lo había repartido, entre gente pobre, y gente leprosa, pues como castigo, lo mandó a quemar, en esa parrilla, por haber negado, en la tercera calle, de mi mano derecha, vamos a encontrar, el mártir, de España, San Vicente de Zaragoza, este estuvo preso, por medio de la rueda, de un molino, lo estuvieron castigando, hasta que muere, y con esa misma hacha, que tiene en su mano, izquierda, poseyendo, lo abren en cuatro partes, ahí tiene la palma, y significa, testimonio, martirio, él es el patrón, de los molineros, por la rueda, del molino, y en la parte, céntrica, del tercer cuerpo, pero de la segunda calle, vamos a encontrar, en los costados, de San Lorenzo de la Huesca, a mano izquierda, y a la mano derecha, a Jesucristo, en la mano derecha, que es lo que, se ve, como flagelan, a Jesucristo, como lo están golpeando, se ve la mano, que levantan los, para flagelarlo, y al lado izquierdo, ya lo están bajando, de la, de la Santa Cruz, ya lo están descendiendo, con el, con el, con el cable, con el, con el cordón, para, bajarlo de la cruz, en estas cuatro, columnas estípides, de este, último cuerpo, que estamos viendo, hay cuatro sirenas, de origen mitológico, que se va a volver, a repetir, en otra misión, pero aquí en Landa, como es, de las últimas misiones, más ornamentada, aquí las cuatro sirenas, ya son, ya son cristianas, porque ya tienen, sobre su cabeza, que son atlantes, tienen las conchas, las conchas del bautismo, en el último peldaño, de este mismo cuerpo, está odiando a San Miguel Arcángel, remata la cornisa, con fitomorfas, en el barroco, en la arquitectura barroca, se llaman pináculos, pero esos pináculos, se hacen, son los fitomorfas, que es la base, de la calabaza, y la flor, de yuca, la flor de isote, esa flor blanca, que sea como chocha, le dicen chocha, le dicen zamandoque, le dicen yuca, o flor de isote, es la que tenemos aquí, por eso, nuestras misiones, tienen mucho, secretismo, cada misión, en esta misión, trabajaron, más de 406 personas, y su torre, su bautisterio, que en el 2014, fue restaurado, se encontró, la policromía original, se restauró, y su torre, con dos cuerpos, la primer cuerpo, columnas, estípites, y la última, columnas salomónicas. bueno, buenas tardes, estamos hoy, en la cuarta visita, el día de hoy, con la misión, de San Francisco de Tilaco, que representa, la glorificación, misión, que fue fundada, el día, primero de mayo, de 1744, y se construye, entre 1754, al 64, la primer misa, que se celebró, aquí en esta misión, fue precisamente, el 4 de octubre, el día del Santo Patrono, de 1764, esta misión, está dividida, en dos, en dos niveles, el atrio, un atrio, que tiene una, barda, en forma de cañón, y la segunda, que es en forma, de almenas, su fachada, tres cuerpos, tres calles, su torre, tres cuerpos, y su asamento, con prismas, en la primer, base, de esta misión, de Tilaco, podemos encontrar, en la mano izquierda, a San Pedro, y el lado, derecho, a San Pablo, ambos, como siempre, lo hemos visto, significando, la iglesia, los pilares, aquí San Pablo, lo vamos a encontrar, con un libro, son las cartas paulinas, que mandaban los corintios, el sable, con que, fue decapitado, y San Pedro, como que quiere, poseer algo en sus manos, los dos apóstoles, en dos hermosos nichos, conchiformes, con sus columnas, y su guardamalleta, decoradas, con fitomorfas, la puerta céntrica, de medio punto, muy similar, a la de Jalpa, con su concha, el río Jordán, y ese hermoso, cordón, en el marco, del arco, de la puerta, enmarcado, la puerta, que es la única misión, que vamos a encontrar, la flor de tres pétalos, una flor prehispánica, que su nombre se llama, o celosostli, que quiere decir, la flor de jaguar, en las juntas, que son las esquinas, del marco de la puerta, encontramos, los dos hermosos querubines, en el segundo cuerpo, del lado izquierdo, vamos a encontrar, a la Virgen María, a la purísima concepción, poseyendo sus manos, sobre su pecho, y en el lado derecho, encontrar al señor San José, que en sus brazos, poseía el niño Jesús, ahí el niño Jesús, cariéndole la barba, a su padre, esto aquí nos representa, la sagrada familia, en el centro, encontramos el hermoso, ojo de güey, es el único que tiene, todo el torno del ojo, decorados con conchas, y ese hermoso cortinaje, que nos está representando, la noche, por la, por el color negro, con ese hermoso, cordón, franciscano, esos querubines, que sostienen la cortina, para descenderse, caer el cortinaje, y al mismo tiempo, dos ángeles pámpanos, que están sobre una pierna, se cubren su cuerpo, el ángel pámpano, nos está representando, la Eucaristía, la sangre de Cristo, porque al mismo tiempo, poseen en su mano, un racimo de, de uvas, con su follaje, y su, y su fruta, en el tercer cuerpo, de la, de mi mano izquierda, vamos a encontrar, un águila, un águila, que nos está representando, el soca de los ángeles, y al mismo tiempo, poseemos ahí, el ángel, que está sobre, sobre la columna, sostiene la, la cornisa, en ese mismo, lado izquierdo, y en el mismo, lado derecho, vamos a encontrar, lo mismo, que ya repetí, pero algo, que no hemos, mencionado, que vamos a encontrar, un mascarón, descarnado, símbolo, de la muerte, donde vemos, un descarnado, pero con un penacho, y descarnado, porque se ven los dientes, se ve la boca, de este, máscara, una fitomorfa, un vegetal, una uva, un racimo de uva, y en el centro, de este, mismo cuerpo, vamos a encontrar, ese hermoso balcón, donde, vemos al patrón de tilaco, con un pieza adelante, diciendo, estamos activos, por la comunidad, por la iglesia, mutilado de su mano, y como que, en su mano izquierda, quiere poseer algo, ya que en su pecho, tiene un estigma, una de las llagas, y bajo su balcón, ese hermoso, querubín, mientras dos, ángeles, musicales, le alaban al creador, tenemos un, lado izquierdo, un guitarrista, y en el lado derecho, un violonista, mientras los, a la par superior, le alaban al creador, y remata, en la cornisa, con un hermoso, como si fuera un, una piña, pero realmente, su nombre, es, la tierra papal, el gorro del santo padre, del obispo, toda esta fachada, enmarcado, con un hermoso cordón, con flores, de sotol, que es en, en las, laterales, izquierda y derecho, en la parte superior, donde está, la ventana, en forma de conchiforme, al final, aparecen dos animales, jugando, como que, reposiendo algo, en sus manos, el más pequeño, el soloscuinkle, que está representando aquí, a nuestro, continente, a México, y el, el animal grande, el león, ahí está con el, con su rabo, como si fuera una, serpiente, pero realmente, es el rabo del, del león, su torre, de tres cuerpos, columna salomónica, y las dos, ya columnas neoclásicas, y remata, con su chapitel, en esta misión, trabajaron, más de, 555 personas, durante estos, 10 años, aquí, el autor, de esta misión, que estuvo, bajo la obra, a hoy, San Junipero Serra, fue, el padre, Fray Juan, Crespi, es uno de los, que actualmente, se encuentra, y que se fue, sepultado, en la misión, del carmel, allá en San Carlos, Borromeo, en California, hoy Estados Unidos, a un costado, de hoy, San Junipero Serra, bueno, en esta parte, del friso, de la misión, podemos también, apreciar, ver, cuatro sirenas, de origen mitológico, que son, antes de la misión, de Landa, recordamos la fecha, que les comentaba, de esta misión, y en el mismo friso, vamos a encontrar, la flor de Kinkunze, que se ve, en Jalpan, en Landa, y en Tilaco, pero aquí, en Tilaco, se ve bien, porque, tiene mazorcas, una mazorca, de cacao, que, sin buen, el nombre científico, se llama, Teobroma, alimentos, para grandes dioses, que para que sus dioses, tuvieran mucha fortaleza, mucha, mucha sabiduría, y encontramos, la flor de Kinkunze, que son los cuatro, elementos de la tierra, Kinkunze, porque son los cuatro, y el centro tierra, el agua, fuego, luz, y el aire, y el centro, tenemos ese hermoso, escudo franciscano, donde, siempre hemos visto, en los libros, un escudo, franciscano, pero, le pone nubes, aquí, en vez de poner nubes, y vemos bien, visualmente bien, como que parecen, más, unas pencas de nopal, porque, el nopal, fue la, fue el, la base, para hacer la argamasa, para hacer el estuco, y poder hacer estas misiones, y no solamente, desde la época prehispánica, así, nuestras, nuestras culturas, hicieron sus, basamentos piramidales, de estuco, que primero, fue el, el barro, y después del barro, ya viene el estuco, entonces, aquí tenemos esta, en esta misión, vemos el, la hoja del laurel, también, la hoja del laurel, que están a los lados, del escudo, significa, el triunfo, de la fe. Bueno, por el día de hoy, estamos terminando, con la quinta misión, misión de Nuestra Señora de la Luz, de Tancoyol, que pertenece, a Jalpan de Serra, pero que estamos dentro, de un marco, de la parte norte, de la Sierra Gorda, como conocido, como la Huasteca Queretana, Tancoyol es un vocablo, Tenec, quiere decir, lugar, de Coyoles, esta misión, se, se funda, el día 3 de mayo, de 1744, y la construcción, data de 1760, al 68, quien estuvo, bajo la obra, de esta misión, y bajo la orden, de en este tiempo, de Fray Junipero Serra, fue, Fray Ramón, Ramos de Lora, él aquí estuvo, con más de, 389 personas, durante, ocho años, es la única misión, que tiene, cinco peldaños, pero que está dividida, por los, tres cuerpos, y tres calles, los tres accesos, al atrio, la, el basamento, de la, de la cruz, su capilla, de, de peregrinos, y lo que hubo un tiempo, llegó a ser su, su huerta, la fachada, tiene, en el lado izquierdo, como acabamos de ver, en la, la misión pasada, Tilaco, tenemos, se repiten los apóstoles, pero aquí, lo vamos a encontrar, decapitados, mutilados, que, fue en el año, de 1922, cuando fueron, decapitados, estos santos, por un grupo, que se le llamó, cuerudos, que venían de aquí, del, de la parte de, del estado de San Luis, de la parte de la Huasteca, Potosina, que es con, la que colinda, con la queretana, y llegan a esta comunidad, y empiezan a decapitar, y a mutilar, esta, esta misión, en el centro, la puerta, es similar a la de, la de, Landa, pero a los costados, de esta misión, volvemos a, ver los escudos, que hemos visto, en las siguientes misiones, las cinco estigmas, o llagas, de San Francisco de Cis, o bien, las llagas, de Jesucristo, en el lado izquierdo, el escudo, latín, el escudo franciscano, que, se llama, Alter Christus, que viene siendo, el otro Cristo, en este primer cuerpo, de esta misión, también encontramos, una hermosa flor, flor de Nochebuena, en ambos lados, izquierdo, y derecho, donde nos representa, la flor de Nochebuena, que está representando, a la Virgen María, a un arroz sin espinas, pero que al mismo tiempo, alrededor de esta flor, aparecen mariposas, que significa libertad, primavera, para los, para los mexicas, a los costados, izquierdo, vamos a encontrar, uno de los primeros ángeles, ya que en esta misión, aparecen seis ángeles, en la fachada, los ángeles, que representan, la pasión de Cristo, el lado izquierdo, encontramos el ángel, de la, del sudario, cuando Verónica, le limpia el rostro, a Jesús, derecho, tenemos al otro ángel, que tiene la mano, sosteniendo la columna, y la columna, donde fue amarrado, con su mismo, se ve el cordón, se ve la mano, con que fue bufeteado, a Jesucristo, pasamos al, segundo cuerpo, donde vamos a encontrar, a los padres, de la Virgen María, en la izquierda, a San Joaquín, el lado derecho, a Santana, y ella siendo, muy grande, de mayor edad, tiene la Virgen María, en brazos, ahí posee, donde los dos nichos, conchiformes, muy ornamentados, con sus, columnas salomónicas, con sus guardamalletas, columnas estípites, en ambos lados, aparecen, mascarones, mascarones, con su penacho, en su boca, una, una fitomorfa, y donde, tenemos, al lado izquierdo, el ángel, de la escalera, el ángel, de la escalera, y derecho, tenemos, el ángel, de la que, debería llevar la lanza, la lanza, para, ser la, quinta llaga, que le dan, en su costado, pero en el centro, del segundo cuervo, vamos a encontrar, un nicho, que se desconoce, donde quedó, la patrona de Tancoyol, nuestra señora de la luz, que representa, la misericordia, ahí nos alcanza, a ver su cortina, sus ángeles, viéndonos, hacia nosotros, a la entrada, como va entrando, el peregrino, a la casa de Dios, y en el centro, tenemos, el pequeño lucernario, igualmente, tan sencillo, como la misión de Landa, con un cordón, franciscano, los tres nudos, la castidad, la pobreza, y la humildad, los tres votos, que le dio, San Francisco de Asís, en el último cuerpo, que viene siendo, uno de los cuatro, de los cuatro peldaños, encontramos, en el lado izquierdo, un santo, decapitado, y mutilado, pero con un hábito, un poquito más, negro que café, porque, San Antonio de Padua, antes de ser franciscano, había sido, Agustino, después se une, la orden franciscana, en 1195, a la orden, de los menores, de San Francisco de Asís, y en el lado derecho, tenemos, a San Roque, que lo vimos, San Roque, que lo vimos, en la misión de Conca, pero aquí, un poco más, grande, con su jícara, con su perro ahí, y su bastón, como peregrino, en las dos columnas estípites, con fitomorfas, en el lado izquierdo, vamos a encontrar, el ángel de la cruz, que está, a un costado, de San Antonio de Padua, y a un lado, de San Roque, vamos a encontrar, el ángel, que lleva el racimo de uvas, que es la uva, de la, ocaricia, la sangre, y en la parte céntrico, del cuarto peldaño, encontramos, la imagen, de San Francisco de Asís, orando, en el monte, en Italia, y bajo sus pies, encontramos, a su, un de los franciscanos, que siempre, lo acompañaba, nunca lo dejaba solo, Fray León, que es el testigo, cuando, el 14 de septiembre, de 1224, se le aparece, un ángel, Serafín, pero Jesucristo, como ángel Serafín, enviándole, las cinco estigmas, las cinco llagas, y a un costado, aparecen en él, los árboles, que significa, que es en el bosque, en el último peldaño, vamos a encontrar, dos cruces, de diferente orden, a la izquierda, una cruz blanca, con negro, es la cruz, de los dominicos, emblemada, en una flor de lis, marcada, en un rosario, y en el lado derecho, tenemos, los cuatro barrios, de Jerusalén, el armero, el judío, el árabe, y el cristiano, y la mayor, el santo sepulcro, son los cuatro barrios, de Jerusalén, y en el centro, tenemos, la cruz, de cruciforme, en forma de cruciforme, donde aquí, aparecen de vuelta, la cortina franciscana, donde aparecen, los ángeles turiferarios, pero hincados, en una nube, porque, ahí la están, incenciando, con el incienso, la están, purificando, a la cruz, con el, con el incienso, la están purificando, a la santa cruz, y a los dos costados, tenemos, que está rematando, la columna, con, columna salomónica, pero ya, con dos mascarones, un, un, con penacho, y otras en penacho, pero que en la boca, tiene una mazorca, una mazorca, no podemos ver, si sea, uva, si sea, maíz, o, o sea, un cacao, ya remata, con pináculos, la, la portada, y la torre, que es un poco, similar, similar a de Halpan, con su ojo de buey, con pisterium, en el interior, las prismas, y su torre, con dos cuerpos, también, colombras salomónicas, y la única misión, que el chapitel, decorada con fitomorfas, y su torre, y su torre, y su torre, y su torre, Amén.